¿Vale la pena robarle el tiempo a Dios? ¿Vale la pena robarle el tiempo a la familia? ¿Vale la pena almacenar más y más y más? Yo estoy bien, tengo salud, mis hijos están bien. Yo no necesito a ese Dios que usted me está predicando en esta mañana. Porque yo tengo un trabajo. Yo me levanto todas las mañanas y voy a laborar. Estoy vivo, pastora Rodi. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Quién es el que prende y apaga tu vida? ¿Acaso no es Dios? Que prende, que apaga. Y si hoy él decide que se llega así. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que mañana no va a llegar, nunca para ti. Va a pasar que este es el último día que verás a tus hijos, a tu esposa, a tus familiares. Va a pasar que no tuviste ni aprovechaste, no tuviste esa mayordomía, ese compromiso con el tiempo que Dios te regaló. Y dentro de ese tiempo hiciste de todo, menos buscar a Dios.